Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de noticias semanales Por supuesto en estas semanas se han revelado cosas muy importantes Como desde Robert Pattinson hablando sobre el personaje de Batman Y por supuesto Kevin Feige confirmándonos un personaje gay en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Esto y mucho más, pero ojo, no estamos aquí solo para hablar de estos dos grandiosos universos Sino también del cine y claro que si de tus series favoritas Así que espero que estén suculentamente listos para recibir su dosis de fanatismo Comencemos Oficialmente se revela que el actor Michael Rocker se una al elenco de Rápido y Furioso 9 Se desconoce absolutamente su papel o vaya a que personaje interpretará Pero bueno, cualquier información aquí en este canal se los daré a conocer Lo único que se sabe es que será un personaje totalmente corto o vaya podría ser un cameo Porque no se le ha visto mucho en el set de grabación Nuestro queridísimo James Cameron nos revela oficialmente que la nueva película de Terminator Dark Fate No fue planeada con el fin de terminar la saga Más bien con el fin de dar inicio a una nueva trilogía ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? ¿Prácticamente van a sobreexplotar esta grandiosa saga? Tal vez esto podría ser un éxito o un rotundo fracaso Tenemos una nueva e increíble imagen de Hansel y Gretel Le vemos a la actriz Sofía Lilis Agonista de este esperado live action Que por supuesto llegará a las salas de cine en enero de 2020 Yo solo voy a dar mi opinión aquí breve y corta Espero muchísimo esto La caricatura animada es una de mis favoritas Así que espero que hagan o realicen un excelente trabajo Tenemos una nueva y asombrosa imagen de Watchmen En verdad no revela nada emocionante ni nada por el estilo Simplemente nos da a conocer la fecha de estreno Pero hasta ahí Nuevo póster de Will Smith en Proyecto Genesis Y qué les puedo decir Sin duda alguna el marketing lo están haciendo muy bien Tenemos una nueva imagen de la serie Mandalorian Próxima a estrenarse en Disney Plus Se confirma oficialmente que la serie de HBO Watchmen Entrará en emisión el 20 de octubre Y sin duda alguna es una de las series que más espero este año Nuevo y épico trailer de Terminator Dark Fate Wow Nakamas les juro que no esperaba esto Se ha revelado un nuevo trailer de Bad Boys 3 Recuerden que esta película tuvo problemas Primero fue cancelada Luego fue archivada Luego sacaron el proyecto La volvieron a archivar El trailer tengo que admitir que no me gustó Lo siento Espero que el producto final O vaya la película me sorprenda Se ha revelado oficialmente el primer teaser trailer de Aves de Presa Y qué les puedo decir A pesar de no mostrar tanto literalmente hablando Lo poco que nos muestra Me encantó Quedé fascinado Aunque ojo no es mi opinión final de la película Obviamente hay que verla primero Para luego hacer una opinión o vaya a un review más concreto Pero sin duda alguna el teaser trailer Déjenme les digo que se ve muy bien Por fin nuestro guapísimo Robert Pattinson Revela qué sintió al ponerse el traje de Batman Porque efectivamente ya se lo ha probado Y literalmente en una entrevista dijo que le da superpoderes De igual forma hablando de esa cierta entrevista Menciona algo totalmente interesante Algo muy corto pero prácticamente es como que una respuesta A todas las personas que no lo quieren como Batman Simplemente menciona que lo bueno de no ser uno de los favoritos Para interpretar a Batman en la película The Batman Próxima cinta de DC Comics Es que lo más chido de por supuesto no ser un favorito Es que no crea tantas expectativas Pero Nakamas me encantaría conocer tu opinión respecto a este tema ¿Crees que es correcto lo que mencionó Robert Pattinson? Se ha revelado una nueva imagen de Flash temporada número 6 Donde vemos el nuevo traje de Barry Allen ¿Qué les pareció? ¿Les gusta el diseño? Tenemos nuevas imágenes reveladoras de Titans temporada número 2 Donde se revelaron los nuevos looks de Starfire y Raven Y que les puedo decir sin duda alguna lucen guapísimas Se han revelado varias imágenes del Joker O vaya parte del elenco en el Festival Internacional de Cine en Venecia Y vaya de que todos o vaya los pocos que aparecen lucen muy bien Realmente se confirma y por fin Que bueno de que Andy va a ser el próximo director de la película de Flash En verdad ya era hora Esta película se ha quedado sin director muchas veces Se ha quedado sin el actor respectivamente también muchas veces Ya esto está tomando forma eh chicos Es algo que me agrada a mí tal vez a ustedes no Pero verdaderamente ya como que el proyecto de The Flash O vaya Flash ya está tomando Se podría decir como que un buen camino Esperemos que no despidan a este director Y esperemos de que Israel Miller se quede en el papel Como ya recientemente lo confirmó Marvel Studios revela oficialmente que ya está trabajando en una próxima cinta O vaya una cinta exclusiva solo para heroínas ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Acaso el poder feminazi ya se viene con todo? Fuertes rumores aseguran que Valkyria podría tener su propia serie En la plataforma de Disney Plus Ojo y dato importante Esto solo es un rumor No hay nada confirmado aún Nuestro queridísimo y guapísimo Mark Ruffalo Le da la bienvenida a través de un tweet A She-Hulk En el universo cinematográfico de Marvel Fase 4 De hecho ahí eh Le está dando la bienvenida a la prima Bien bien por ti eh Y hablando sobre fuertes rumores en Marvel Studios Había uno que en verdad estaba tocando las fibras de muchos usuarios Y es que prácticamente iba a haber a un personaje gay en el universo cinematográfico de Marvel Y para ser exactos en esta fase 4 Esto solo era un rumor hasta hace unos días que el mismo director Kevin Feige Salió y oficialmente ha confirmado que este personaje gay Este personaje nuevo lo tendremos exactamente si en esta fase 4 Y estará en la película de los eternos Oficialmente Disney revela que la película de los nuevos mutantes Se estrenará en la pantalla grande Vaya en las salas del cine Pero ojo también nos confirman de que se cortó cualquier tipo de referencia Que exista hacia los X-Men de Fox Se han filtrado varias imágenes de What If Que hubiera pasado por ejemplo En dado caso de que Peggy Carter tenga el suero del super soldado Sea el capitán o vaya la capitana América En dado caso de que Steve Rogers no hubiese tenido el suero del super soldado En dado caso de que T'Challa en vez de ser Black Panther sea Star Lord Y así consecutivamente recuerden de que esta va a ser una serie animada No va a ser una serie live action Y por supuesto también tendremos a Marvel Zombies Se revela de fuentes confiables cercanas a Marvel Studios Que próximamente Disney Marvel Studios O como le quieras llamar Disney Marvel Entrada en pláticas con Sony para por supuesto tratar este tema de Spider-Man Lo interesante aquí es de que Sony se ha adelantado y ha hablado un poquito sobre esto Y ha mencionado que en dado caso de llegar a un respectivo acuerdo Ellos no solo quieren meter a obviamente que se quede Spider-Man Sino quieren meter a más personajes Prácticamente traerse a todo el multiverso Vaya a todo el universo de Spider-Man A lo que viene siendo la fase 4, fase 5 del universo cinematográfico de Marvel Esto sería muy interesante porque prácticamente podríamos ver algún día Si echamos a volar la imaginación y seamos como que muy teóricos aquí Podríamos ver algún día, no sé, a Venom compartiendo escena con algunos Vengadores Sería increíble, la mera verdad sería una pasada ver esto Realmente Marvel Studios pone la mira a los actores Andrew Garfield y a Sia Por supuesto para interpretar a Caballero Luna ¿Y a ustedes a qué actor les gustaría ver como a este mítico personaje? La mera verdad yo le voy más a Andrew y no solo porque haya hecho Spider-Man Ni nada por el estilo Porque he visto sus demás películas Y que les puedo decir, es un excelente actor Dejando atrás sus películas que tenga que ver con superhéroes La mera verdad hace excelentes papeles Y actúa muy bien Yo estaría más que conforme con la actuación de este respectivo personaje Como Caballero Luna Oficialmente se revela de que Marvel Studios está planeando introducir Al universo cinematográfico exactamente en fase 4 y 5 Al Hombre Lobo Y vaya que esto lo veo muy posible Porque con todo este rollo de Blade Obviamente tiene que salir próximamente Drácula Si es que es así Y también tiene que venir obviamente el Hombre Lobo Aquí mi pregunta, imagínate ¿Están planeando el Hombre Lobo? ¿Están planeando Blade? ¿Acaso se vienen los comandos aulladores en el universo cinematográfico de Marvel? Si es que llegan a hacer esto Puff, mi mente va a estallar Nakamas oficialmente Spider-Man Far From Home Llegará a la venta en formato digital el 17 de Septiembre Y en Blu-ray y DVD el 1 de Octubre ¿Emocionados? ¿Acaso ustedes van a comprar este DVD o Blu-ray? Espero que les haya gustado este video de información en Noticias del Cine Claro que sí, ponme en la cajita de comentarios ¿Cuál ha sido tu noticia favorita? ¿Y cuál fue la noticia que dijiste? Ah, no está tan chida, pero bueno Vete a seguirme en todas mis redes sociales Que vas a encontrar en la descripción de este video Por supuesto para tener una plática de fan a fan De tal forma, si es la primera vez que te pasas por mi canal Y te ha gustado este video, este contenido Te invito a compartirlo en todas tus redes sociales Y con todos tus amigos De esta forma crezcamos en esta magnífica comunidad Espero que todos estén muy bien Espero que les haya gustado la información Nos vemos hasta la próxima Yo soy Tunakama, TheJongGeeks Bye, bye